¿Qué es el Magisterio Oaxaqueño? 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 El Padre Ubi. No hubo ningún acuerdo a través de esta mesa de negociación y esto rompe este acercamiento que se pretendía entre el gobierno y la Sección 22. La Sección 22 toma fuerza gracias a unas 300 organizaciones que se integran y que finalmente llevan a la conformación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. ¿Qué pasó con la APO después de que tú sales de prisión? ¿Te encuentras ya desintegrada a esta Asamblea? Yo salgo como por abril, veintitantos de abril del 2008, salgo de la cárcel, hay una APO absolutamente dispersa, unas cuantas delegados de organizaciones se reunían en los auditorios de la Sección 22 intentando rearticular el movimiento, difícil de rearticular. La represión lastimó a muchísima gente, dejó mucho miedo sembrado en la sociedad, yo creo que todavía está ese trauma colectivo en la sociedad, hoy mismo con las movilizaciones del Magisterio se genera mucho temor, mucha incertidumbre porque el trauma está latente, ¿no? Mucha gente fue afectada en sus negocios, en sus comercios, desde luego que sí. En su vida incluso. En su vida, por supuesto, el conflicto del 2006 dividió a la sociedad a favor y en contra y ahí es donde la sociedad y el gobierno debiéramos de reflexionar porque no puede seguir Oaxaca dividida, deberíamos buscar el diálogo como herramienta para hacer la solución a los conflictos. Por eso es lamentable que hoy el gobierno federal y el gobierno de Gabinú no se sienten a dialogar con los maestros para buscar la solución al conflicto educativo, es lamentable que hoy estén llegando aviones y aviones de federales para reprimir a los maestros, es una barbaridad del tamaño del mundo que con la fuerza y encarcelando a los maestros se pretenda resolver el problema educativo. En una sociedad tan traumada, hoy están muchos pobladores apoyando a los maestros en las regiones, imagínate que se dé la represión en la Sierra Sur, por ejemplo, la gente va a reaccionar violentamente. Entonces una sociedad que ya fue lastimada hace 10 años que se vuelva a confrontar sería muy lamentable para Oaxaca, sería terrible. Tenemos un escenario parecido al del 2006 a 10 años de distancia, señor Flavio. Bueno, desafortunadamente las condiciones de pobreza aún son más graves que hace 10 años. Desafortunadamente las condiciones de participación democrática no son mejores que hace 10 años, el voto se sigue comprando, acaban de pasar las elecciones y los votos costaban 500 pesos, una bicicleta 1.500 pesos, un ascenso en el trabajo. O sea, no hay democracia ni siquiera política, vamos, los gobiernos no consultan a la ciudadanía para hacer sus obras. Hoy tenemos un cerro del Fortín, que es emblemático de Oaxaca, desfigurado, primero por una obra que hizo Ulises, que fue la velaria y que quedó a medias, que nunca se terminó y no le pueden echar la culpa a la gente. Y segundo, por un armatoste de cemento horroroso que es un estacionamiento para lo que iba a ser un centro de convenciones que finalmente ni lo hicieron. Ni lo hicieron. Entonces, imagínate, una sociedad que no es consultada para hacer las obras, que no es tomada en cuenta su opinión para nada, entonces hay una sociedad que no es consultada por el gobierno. Entonces, la sociedad está lastimada, las condiciones son parecidas, pero yo creo que hay la oportunidad de que no revivamos ese escenario. Y esa oportunidad no tiene otro camino más que el diálogo. O sea, hoy la demanda de los profesores es libertad a los presos y diálogo para una reforma educativa acorde a la realidad oaxaqueña. Y yo creo que es una demanda sensata. Lo más fácil es culpar a los maestros, lo más fácil es responsabilizarlos a ellos y a los revoltosos, ¿no? Como se acostumbra criminalizar en muchos medios de comunicación. Pero hoy pareciera que el señor Aurelio Nuño está incendiando no solo Oaxaca, sino Chiapas, Tabasco, otros estados. Sí, tiene un panorama complicado a nivel nacional, ¿no? Son cuatro entidades las que presentan esta situación. Pero, Flavio Sosa, los maestros han equivocado el camino. Digo, en el conflicto de 2006 tuvieron una simpatía inmensa, sorprendente por parte de la sociedad. Cuando viene esta limpieza y les arrebatan la administración de la educación, la administración en el sentido económico, cuando les quitan el poderío sobre el dinero, salen a relucir, por ejemplo, y te sorprendes de ver, por ejemplo, que Rubén Núñez Ginés está acusado de disponer de 139 millones de pesos, que la dirigencia del magisterio oaxaqueño, por ejemplo, administraba plazas, heredaba plazas, cobraba por documentaciones que se hacían en el Instituto de Educación Pública de Oaxaca. De hecho, la sección 22 era la que ponía la mayor cantidad de funcionarios dentro del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Cuando les arrebatan todo esto, parece ser que hay un dolor muy grande en este sector y empiezan una lucha desesperada, una lucha desesperada. Hay quienes comentan y opinan que esta detención, tanto de Rubén Núñez como de Francisco Villalobos y el resto de los dirigentes, tiene sustento legal, Flavio Sosa. ¿No deberían dejar que las autoridades sean las que decidan o no si hay responsabilidad penal en todos y cada uno de estos líderes de la sección 22 y permitir que la sociedad recupere esa paz que tanto anhela, Flavio? Mira, yo no soy quien para hablar del tema educativo, no soy un experto ni mucho menos. Yo te doy mi punto de vista. Desde mi punto de vista nos están pretendiendo engañar con el tema. Yo no creo y apuesto a quien sea que Rubén Núñez no es rico ni que Villalobos sea rico. O sea, lo apuesto. Lo puedo apostar. Yo creo que están fabricando esa acusación. Mira, la administración del YEPO no estaba en manos de la sección 22, está en manos del gobierno de los estados. O sea, los funcionarios que han estado en el YEPO se han enriquecido, la mayoría. Tal vez haya una horrorosa excepción o dos, pero la mayoría se han enriquecido. Y los funcionarios de primer nivel, todos eran puestos por el gobierno del estado. Efectivamente, Abaco, la mayoría de los funcionarios de tercer nivel y muchos más burocráticos, eran parte de la sección 22. Y yo no puedo decir es que ahí no había corrupción. Es muy probable que sí. Pero si al gobierno le interesara combatir la corrupción, oye, el secretario del CENTE Nacional, el brazo derecho del Vester, lo tratan como un héroe. Y al líder de la sección 22 es un criminal. O sea, digo, no hay punto de comparación ni en los ingresos ni en las responsabilidades del señor Juan Díaz, me parece que es el líder nacional del CENTE, con el señor Rubén Núñez, para nada. Esa acusación de lavado de dinero es falsa. Sin ser abogado, las cosas se van a demostrar con el paso del tiempo. Pero yo creo que eso se puede demostrar muy fácilmente a la sociedad. Que el gobierno establezca una mesa con 10 expertos, que invite a la sección 22 a sentarse del otro lado con 10 expertos, que a un costado de la mesa esté el rector de la UNAM, de la UAM, de alguna otra universidad prestigiada, y que sea abierta un debate a los medios, y que se dé un diálogo, un diálogo entre, para resolver el problema de fondo, que es el problema de la educación. Si el problema es que haya en Oaxaca una reforma educativa y que haya en todo el país, pues que se dialogue sobre ese tema. Si ese es el fondo del asunto. Yo no les creo que le interese a la educación al señor Núñez, si no, ya tuviéramos comedores en las escuelas. Ya los niños pudieran ir con comida en la barriga a la escuela. Yo no creo que les interese la educación, sino los millones que se decían que iba a haber para infraestructura. ¿Tú recuerdas que iban a mejorar las escuelas? Estuviera llegando, no está llegando. Estamos totalmente de acuerdo que hay poblaciones, incluso aquí en la periferia, que carecen de lo más elemental, Flavio Sosa. Los niños van a las escuelas sin haberse alimentado y no pueden aprender si no llevan algo en la barriguita. En eso estamos totalmente de acuerdo, Flavio. Pero a lo que yo voy, ¿se ha perdido el rumbo de esta lucha que tanta simpatía tuvo en su mundo? Yo creo que se han cometido errores. Yo creo que la sección 22 y sus lógicas de movilización han cometido algunos errores. Efectivamente, eso es indiscutible y lo tienen que revisar. Y lo hemos dicho públicamente, lo hemos criticado. Por ejemplo, cuando se boicoteó el pasado proceso electoral, nosotros fuimos los primeros en señalarlo, las revistas nacionales lo consignaron. Yo creo que sí, efectivamente, se han cometido errores. Pero de eso, a criminalizarlos y caracterizarlos como delincuentes a los maestros, me parece una barbaridad, un despropósito. Creo yo que no podemos seguir la lógica de confrontar a la sociedad contra la propia sociedad. Este es un método fascista. Y lo que te tiene que haber es un diálogo entre la sociedad, no una confrontación entre la sociedad. Es el momento de que Oaxaca busque a través del diálogo la solución a todos los conflictos. Que los presidentes municipales, que los padres de familia demandemos diálogo para que se resuelva el conflicto educativo. Porque si no, vamos a tener violencia. Y nadie quiere la violencia. O sea, cuando nosotros aparecemos en medios de comunicación, o yo aparezco en medios de comunicación, inmediatamente se dice, ahí están los que quieren la violencia, los que quieren otro 2006. Incluso se atreven a decir, ¿quieren otro 2006 para que vuelva a ser diputado? No. Queremos que haya un diálogo entre maestros, sociedad y gobierno. Eso es lo necesario en estos momentos para Oaxaca. Hoy los bloqueos carreteros y los choques entre PFP y Ciudadanos no son el camino. El camino es el diálogo inteligente para lograr una solución al problema educativo y la libertad de los presos injustamente presos. Estamos de acuerdo, Flavio Sosa, en que se debe de buscar el medio pacífico para solucionar estas diferencias que hay en este momento en Oaxaca. Hoy por la mañana la Policía Federal entró al Istmo de Tehuantepec, retiró algunos bloqueos, sin embargo, insisten en continuar con el cierre de las carreteras. Hay muchas afectaciones, nos comentaban en la mañana, gente que ya lleva cuatro días varada en la Mixteca de Oaxaca y bueno, ojalá y ya estas afectaciones no continúen. Hacemos una pequeña pausa. Auditorio, estamos en Espacio Ciudadano, canal 152 de ISI. Las direcciones de las cuentas de las redes sociales también así en este ya a su disposición. Hacemos una pausa y regresamos. ¡Gracias!